Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps y hoy les traigo algo nuevo. Es uno de los gabinetes de Sigma Tech, marca que hace poco entró al país y que gracias a su buena relación precio calidad la está rompiendo. Hoy chicos voy a mostrarles el NYX3F, un modelo micro ATX con doble panel de vidrio templado y mucho RGB. Vamos a darle. Fundado en 2005, Sigma Tech es parte de un conglomerado taiwanés que fabrica, además de gabinetes, water coolers, air coolers y fuentes de poder con certificación 80+. Tienen hasta dos sillas gamers. En Latinoamérica están presentes desde el año pasado con su línea de gabinetes mayormente y se han hecho un lugar en el mercado con productos buenos por el precio que salen. Esto que están viendo en pantalla chicos es el Sigma Tech NYX para los amigos, un gabinete cerrado con lateral y frontal de vidrio templado y tres ventiladores RGB. El NYX tiene unas medidas de 325 x 205 y 398 milímetros. Es compatible únicamente con motherboards micro ATX y mini ITX, además de fuentes de poder de formato ATX estándar. A nivel espacio interno podemos colocar air coolers de hasta 160 milímetros o water coolers únicamente de 120 milímetros en la parte trasera, además de una placa de video de hasta 280 milímetros. Chicos, piensen que las medidas de este gabinete están pensadas para una PC de entrada o compacta, si quieren, con motherboard chico, un disipador por aire de 140 milímetros máximo y una placa de video de doble ventilador. En la parte superior tenemos dos puertos USB 2.0, un USB 3.0, el botón power y otro botón cuya función les voy a contar en un segundo. A nivel almacenamiento tenemos en la parte del PCU cover espacio para dos discos de 3.5 pulgadas y uno atornillado contra la chapa. Van a tener que ir sueltos porque no trae ningún soporte, pero eso también deja espacio para meter todo el quilombo de cables. Sigma Tech ya pensó en eso y en el lateral izquierdo metálico tenemos este espacio justamente para permitir rutear mejor los cables y ubicar los SSD sin que choquen contra la chapa. Cosa que nos termina pasando en otros gabinetes del mismo precio con la chapa lisa que se termina abollando por la misma presión que hace al apretar los cables contra la chapa interna. Seguramente chicos les pasó que cuando armaron su PC y trataron de poner la chapa, esta hija de puta no cerraba justamente por la presión que hacía contra la maraña de cables que tenía abajo. Ahora lo más interesante del modelo 3F es obviamente su iluminación RGB frontal. Con el botón LED en la parte superior podemos ir variando los diferentes efectos disponibles, que son muchos y bastante flasheros. Ahora si contamos con un motherboard que tenga RGB podemos conectar el cable de cuatro pines y directamente manejar la iluminación RGB desde el mismo software, sincronizando todas las luces del equipo y dándole un look más homogéneo. Otro de los puntos importantes a tener en cuenta con el Sigma Tech NYX es que es un modelo cerrado, con todo lo que ello conlleva a nivel de temperaturas y flujo de aire. Si vemos que los componentes calientan mucho o la PC no refrigera como corresponde, asegúrense de colocarle un ventilador de 120 milímetros en la parte trasera que funcione como extractor y saque todo el aire caliente del interior de la PC. De fábrica no lo trae, pero yo les recomiendo chicos que si están notando estos aumentos de temperatura remuevan el tercero de la parte de abajo y lo pongan en la parte de atrás para poder sacar el exceso de aire caliente de adentro de la PC. Otra opción que tienen es ubicar dos ventiladores de 120 milímetros en la parte superior del PCU cover para que ingrese aire dentro del gabinete. Obviamente tendrían que fijarse que no choque contra la placa de video y los tornillos que necesitarían serían los largos, los que usualmente traen los radiadores de los watercoolers y en el caso de que los tengan pueden colocar acá dos ventiladores chiquitos. Como palabras finales, tengan en cuenta algunos puntos si tienen pensado aprovechar este gabinete. Al armar esta PC me di cuenta que adentro del NYX entra todo bien pero muy justito, lo que les recomiendo si quieren tener un setup lo más limpio posible y que no se noten los cables es primero ubicar la fuente y rutear el cable EPS y el ATX por detrás antes de colocar el motherboard. Cuando conecten la placa madre se van a dar cuenta que no tienen mucho espacio para pasar los cables y es por eso que si lo hicieron con antihilidad lo van a poder manejar de una forma más simple y más efectiva. Además en el costado izquierdo de los ventiladores tenemos un huequito donde podemos rutear todos estos cables que vienen desde el IOS frontal y que no quedan muy lindos a la vista. El Sigma Tech NYX 3F se puede conseguir en Mercado Libre al precio que están viendo en pantalla, si lo buscan en otras tiendas puede que lo consigan más barato. Es un gabinete con buena relación precio calidad dado que tenemos tres ventiladores RGB y un diseño con doble vidrio templado. Hay modelos más baratos, es cierto, pero traen acrílico en lugar de vidrio y un solo ventilador RGB. Chicos, si ustedes ya saben que su motherboard es micro ATX y tienen una placa de video que mide menos que 28 centímetros, el gabinete NYX es una muy buena opción para gastar poco y tener un setup fachero como la gente. Bueno chicos este fue el análisis del Sigma Tech NYX 3F, como siempre si el video les gustó déjenlo un me gusta y compártanlo con sus amigos que están buscando un gabinete fachero y no quieren pagar demasiado dinero. Muchas gracias a todos por estar del otro lado los saluda Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.